Por primera vez el Ayuntamiento de Salamanca ha firmado un convenio con las tres asociaciones del sector de la artesanía, un acuerdo que persigue unos objetivos. Poner a su alcance los medios municipales y también ayudarnos mutuamente en la organización y la difusión de las ferias. Con este acuerdo queremos mejorar en coordinación, queremos mejorar en eficacia y hacer más con los mismos medios. Con este acuerdo se mejora la coordinación y se aprovechan más los medios de los que dispone el consistorio, poniéndolos a disposición de las tres asociaciones de artesanos de la ciudad.